de nuestro genio Andrés Granier. Querida María Eugenia, ¿hubo problemas con la revista de Buenos Aires? Me matas. No, te cuento lo que pasó. Sinceramente, la verdad que vengo hace... en realidad un tiempo y tengo un parte médico, ¿no? para que la gente esté hablando así... al pedo, como diríamos nosotros, así la... la gente va arriba, ¿no es cierto? al pedo, es la verdad. Si tengo problemas cervicales y dorsales, lo que pasa que yo capaz que en su momento no me hice tratar. Y capaz que con el... ya desde... yo con la obra estoy hace un año, bueno, con el sobreentrenamiento, lógicamente, estoy como muy agotada, cansada, y bueno, empecé el aqua dance, siento que estoy adentro de un sauna, como si fuera una 4x... no sé, una habitación de 4x4, que no es el aire, te falta ventilación, y así... y es como... como es una pecera, no es una peleta profunda, uno se tiene que retorcer mucho, y obviamente, por más que yo no sea chiquito, eso implica torcer, este... todo el tiempo, este... ser contorsionista. La cabeza, perdonarte la cabeza contra el piso. Y bueno, sí, realmente te voy a contar el motivo por qué me fui llorando. Me fui indignada, porque cuando yo le digo al stage manager, al señor, dañe el Mautone, me duele la cabeza, se me están aflojando las piernas, y yo el próximo cuadro no lo puedo hacer, ¿sabés qué me conquista? Hija de p***, mirá las cosas que me decís, y yo ahora cómo hago con el cue, las luces. ¿Quién es Daniel Mautone? Daniel Mautone es el stage manager, él es la primera mujer que dice, y él se me dijo, jodiendo, de verdad, no me importa, yo no te deseo al mal, pero es muy feo sentirse mal, lo único que le dije, yo el otro cuadro no lo hago, no es la que me iba a ir de la obra, me fui y se lo fui a decir a Moria, me voy porque me embola que me falta el respeto, y yo te lo dije, Mori, vos lo sabés, y sabés que no te estoy mintiendo. Bravo, un gerio Andrés, Andrés no habla, habla con la voz de los famosos, nosotros no le conocemos el tono de bono, se va a cobrar y le dían la plata y se va, no habla, no habla, pero bueno, es así.